Vamos a hacer en este momento de forma oficial la entrega y la imposición de la camisa. Primero fotos con la camiseta, suficientes fotografías para los dedos digitales. Ahora vamos por la... Ponme esa porque queremos que la conferencia vaya con la camiseta. También haremos la entrega de la camiseta al profesor Raúl Martínez Zambulá. Bienvenidos a la casa. Esa es la nueva piel que a partir de este momento ofrece la piel del jugante de la UAM. El profesor Raúl Martínez Zambulá, nuestro asistente técnico, conformando el cuerpo técnico, el peje, preparador físico, el terror representado de los jugadores en la física. El profesor Raúl Martínez Zambulá, nuestro asistente técnico, conformando el cuerpo técnico, el peje, preparador físico, el terror representado de los jugadores en la física. Bienvenido, profesor Raúl Martínez Zambulá. Gracias, bienvenido a todos. Agradecerle a nuestros patrocinadores que siempre han confiado en la sociedad, en Red, a Recoloro, Molinero, Gertris, como también a una empresa.